Bienvenidos en este pequeño video, vamos a importar un material de otro archivo de Blender a esta escena. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos que el motor de render sea del material que vamos a importar. Si vamos a usar material en Cycles, tiene que estar en Cycles. Si vamos a importar un material que es para Eevee, vamos a poner Eevee. En este caso voy a dejar Cycles. Por otro lado, en el Viewport voy a poner la vista renderizada para previsualizar mejor el material y voy a File, Append. Aquí busco el archivo de Blender que tenga el material. Y cuando entro al archivo de Blender aparecen todas las secciones y de las cosas que hay adentro de ese archivo. En este caso nos interesa material, así que solamente hago doble clic en material y voy a ver todos los materiales que estén en ese archivo de Blender. En este caso está solamente Carpaint, así que voy a importar ese con Append. Listo. Ahora solamente tengo que ir a la ventana de propiedades de material. Y entonces selecciono el objeto y desde acá, en lugar de crear un nuevo material o borrar el que ya había, directamente clickeo en este icono y ahí voy a tener el material que acabo de importar. Ese cero que está al costadito me indica que no está siendo utilizado por ningún objeto. Ahí aplico el material y ya está listo. Ahí tenemos un material importado de otro archivo de Blender. Espero que les haya servido.